Sin querer, hace 31 años que soy panadera. Bien, comenzaste muy jovencita. A los 19 años, sí. ¿Y por qué comenzaste? ¿Tenía una cuestión familiar? ¿Te gustaba? No, todo se dio, yo estaba estudiando y bueno, quedé embarazada. En esa época, o sea, no pude seguir estudiando. Y el papá de mi hija sabía hacer pizzas, trabajaba en una panadería solo haciendo pizzas y decidimos desde ese ámbito empezar a hacer pan. Antes no había recetas ni nada, así que empezamos solos. Y bueno, desde ahí empezamos a elaborar pan como podíamos, a mano. No teníamos máquinas, hacíamos facturas y así empezamos. ¿Empezaron en tu casa? Empezamos en mi casa, en el horno de la cocina de mi casa. Era muy, muy, muy artesanal todo. Muy artesanal, todo, todo, sí. Íbamos elaborando y ahí empecé un pequeño reparto. Y de a poco hicimos un hornito, que lo hice yo también. Cacerito, esos chiquitos. Y después hice otro más grande, otro más grande. Y a los 3, 4 años ya estaba alquilando una panadería. Ya después me había comprado, empecé también con los hornos a leña. Mucho tiempo, también unos 10, 12 años, que quedan todavía algunos hornos. Después pasé al otro horno eléctrico. Y bueno, de a poquito fui avanzando, sí. ¿Y a qué hora comienza el día de un panadero? Y acá empezamos a las 4, 4 y media de la mañana. Ahora tengo 2 panaderos que vienen a la mañana. Y bueno, ellos se quedan hasta terminar, cerca del mediodía. O si hay muchos pedidos, se sigue hasta terminar. Y a la tarde se vuelve a elaborar el pan para el día siguiente. Todas las preparaciones para el día siguiente. Exacto. A la tarde se prepara el pan y se vuelve a cocinar a la mañana temprano. ¿Cuál es el secreto para tener un pan de muy buena calidad? Que pasa por la harina, pasa por el conocimiento de la sapiencia del panadero, la mano del panadero, pasa por la calidad del horno que se utiliza, la materia prima, ¿por dónde viene todo? Y yo creo que es un poquito de cada cosa. Nosotros lo fuimos mejorando de a poco. Al principio se usaba el bromato, no sé si se acuerdan, que eso después no se podía usar más. Después ahora se usa un aditivo, más la harina. También he probado varias harinas, estoy trabajando con un solo molino. Y después la idea es también realizarlo a la tarde, con las horas que le va de levado, no apurarlo, esperar. Por ejemplo, hay ideas que hace calor, el pan está mucho más rápido. Cuando hace frío demora más que ponerle, a veces hay que venir a mirarlo. O sea, tiene todo un procedimiento. ¿Y vos vas supervisando eso? Digo, hoy ya podés delegar en gente que te da una mano. ¿Pero siempre se supervisa o no? Ya se confía ciegamente en las nuevas generaciones. Ahora, sí, menos estamos porque ya le agarramos muchísimo a la mano. Pero muchos años, sí, me he levantado a la noche a mirar el pan, a verlo. Más en la época que repartía, he tenido, no sé, un reparto grandísimo también. Y era mucho el compromiso de llegar con las cosas bien. Entonces siempre estuve ahí mirando. Es como que ustedes están a prueba constantemente. No solamente, en tu caso, por el producto que vendés acá, sino por todos los repartos que tenías. Y siempre juzgamos esa historia de quienes consumimos. Sí, sí, es todo el tiempo ver la calidad. Porque a veces con un error de algo que nos olvidamos. Me ha pasado olvidarme la levadura. Tener que tirar y llegar a la mañana todo el pan. Una vez nos olvidamos la sal. Pero bueno, en 31 años creo que... Alguna vez puede pasar. Sí, hemos pasado. Y ahora... Esa de olvidarse la sal, no te la olvidás más. No, no, no. Y sí, repasar a veces, qué sé yo. Uno a veces está en tantas cosas que... Pero bueno. Que se escapan. Hoy en día la verdad que estoy más distendida. Porque tengo un montón de gente que me ayuda. Encantada de todos. La verdad que sin ellos no podría estar ahora así. Teniendo este tiempo un poco más libre. Pero cómoda para decir. Claro. La última. Vemos todas cosas exquisitas. Desde las tradicionales facturas. Pastelitos, bizcochos de toda la variedad. Pan. ¿Qué es el producto que vos decís? Bueno, es una panadería. El pan debe ser el número uno en salida. ¿Es así o se modificaron hábitos? Bueno, el pan cuando empecé se vendía muchísimo pan. Pero había poca variedad en producción. Era pan, factura y bizcocho. Ahí se terminaba todo. Casi todo. Y de a poco se empezaron a ver mucha variedad en cosas. Hoy yo vendo mucho grisines italianos. La gente se cuida mucho. Harina integral, semillas. O sea, en la cuarentena, como te decía, también cambió un poco el hábito. Se volvió mucho lo que es el pan, facturas y bizcochos. Bien. Tortas fritas, que venden un montón. Chip pan, torta alemana, pizza, la verdad que... Nada la hay. Nada la hay. Nada la hay. Nada la hay. Después el que le gusta, bueno, más vueltas al paseo parque. Exacto. Es lo que yo hago. Pruebo todo y a dar una vueltita. Nancy, muchas gracias. ¿Se recuerda este día en particular? ¿Hay felicitaciones o no? Pasa medio inadvertido el día del panadero. Sí, sí. Me han llegado ya algunos saluditos y de otros panaderos también. Y bueno, si querés te cuento porque es el día del panadero. Contame, por favor. En el año 1887, más o menos lo que había visto, lo que sabía, se creó como el primer sindicato de panaderos. Y estaban en protesta unos 10 días, más o menos hicieron paro. Y bueno, desde ahí es que se festeja el 4 de agosto. Y de ahí salieron los nombres de las facturas. Bien. Sí, por ejemplo, lo que es las bombas, eran contra el Estado militar, digamos, los sacramentos, las bolas de fraile, eran contra la religión. O sea, protestaban y cuando se ve que tiraban masa y hacían formas y le dieron nombre. Y desde ahí que se usan los nombres de las facturas.